pero amas nias canpa ictictocteco katinechitantoc wang amuakite en amu juanti nestat cintu kilia kank en nias sanas motekipachua pampa ni mechil huya nias pero ni mechil huya katimelawak mas cuali para amu juanti cintas nias pampa cinta amo nias amu walas no patayol talisket pero kema sempa nias kampa niwa lahki ni mechual titanilis wang kema asiki no patayol talisket kima chiltis ese maase wali ipanita altipakte para kiwika tahtakuli iishpatutteco wang kima chiltis para moneki maitztoshitawak iishpatutteco wang no kia kinyol melawas ken nikatsa tuteco tetatol senkawas no patayol talisket kema chiltis maase wali ipanita altipakte para kiwika tahtakuli iishpatutteco pampa amu nexnel tukatoke kinyisdilis para wali smuchihwase shi tawake iishpatutteco pampa niya kampa itztoknotata wana yek muantechitase kin machiltis maase wali me para tuteco kin tahtol senkawas keehiak itztol senkawas keehiak itztol senkawas tukamu kwahtakat katitanawatia ipanita altipakte nis pia mas kamanali katini mechilwis kia pero elis miak para ankimachilise amantzi pero kee mas wala si tonaltoteco katita machtia katimelawak yaya anmech yakanas astankimati se no chikatimelawak amu amechilwis kati ya itas namikilis pero amechmachlis no chikatikikaktok tenotata wano kyan mechnechtilis kati panoste ipa it tonaltoteco nechwe italiis na amu ispa pampa kikwis kati nikitoktok na wankatinikchitok wanan mechnechtilis kati kitos neki no chikatinotata ki pia no kyanu askana yeka ni mechilwia it tonaltoteco kikwis kati nanih pia wanan mechnechtilis katiikikik ihtos ika se ume tonati ni as wana yekmo antechitase pero te ipa ika se yuk se ume tonati sempa antechitase pampa ni as kampa itztoknotata wans seki timo mastikawa temutatintokiliaya para tennamu tatsintokiliaya te ipa ika se yuk se ume tonati sempa antechitase nanih ni mechilwia ancho kasewana motekipachose pero mas se ume te nita altipakti kati amunech nel toka paki se pero mas ke achto wean motekipachose te ipan motekipachol pero sempa te mo itase wan amu aki welis anmechkistilis amupakilis ke ma aki welis anmechkistilis amupakilis asis nopatonali ke ma ni itztos iwaye toteko ayek motenus monekis antechitastanise na nelia ni mechilwia ipanopatonali ya weli zanyase shi tawa kika notata wanochikati ankitastanise ya ipanotoka ya ya anmechmakas hasta ama aye moteno ankitastanistoke notata ipanotoka pero ama si tatanika wan anki selise para nelia anyorpakto se no chini tamanti ni mechilwisto kikatatempo walisti kati achi uwi para anki machilise pero asise tonali ke ma ayek moteno ni mechilwis ikatatempo walisti sa ni mechilwis itawak te notata ipanopat tonali ankitastanise notata kati anki nekise ikanote kitikayo wan amu ni mechilwia ankitastanise notata maan mechilwili kati ankitastania pampanotata no kian mechiknelia pampantechikneli toke wan ankineltokatoke ni wala kiteen kampa ya itstok naanikis kiteen kampa itstok notata wan ni asiko ipanita altipakti wan ama nikisans tenita altipakti wan itakwepili is kampa itstok notata wan katimumastikawa atikilwike ama tika manaltis tagu wan hast kvantechikini lgijja pampantechikulia ayek muti kama naati ikatatempu walisti kati hivi wan haka amha neliya tihma chiliya tatihmaa ti nochitamanti Yo no quiero que nos gane de tu Señor y no te digan, porque aquí nos llaman las enseñanzas, y nos sigan en el Señor Dios te gracias. ¿Hasta esos son todos los que nos ayudan? Nosotros no currentes. Quienes tardes. Ya tienen una hora de la noche, o si nos hagan la noche bien. Para que nos salgan de la noche. Y nos dan a nacer. Pero no se sabe que no se vea la palabra. Así que no se vea la palabra. Pero no se vea la palabra. Pero es que no se vea la palabra.